64 fallecidos a falta de cuatro días para terminar 2018. Es la cifra de muertos en las carreteras de la zona sur de nuestro país. En 2017 fueron 39, o sea, tenemos 25 más en este 2018. ¿Qué pasa en nuestras carreteras? Hacemos el contacto con el director regional Maynor Picado hasta la delegación del tránsito en Daniel Flores para que nos cuente un poco y no se responda eso. ¿Qué sucede en las carreteras con esta cifra lamentable? 64 muertos en este 2018. Buenas noches, don Maynor. Sí, buenas noches. Agradecerles la oportunidad una vez más. Sí, lamentablemente tenemos 25 muertos de más que el año pasado. Hemos hecho nuestra parte, ¿verdad? Lamentablemente no hemos contado con el apoyo de la ciudadanía en algunos casos. De los resultados de esa mortalidad tenemos más de un 80% de que son motociclistas. Lamentablemente ese grupo que más sea afectado. Básicamente, este, continuar con el llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Que nos ayuden con ese tema, porque no nada hacemos con la labor que hacemos nosotros en carretera, si no contamos con la ayuda de la ciudadanía. Son 25 casos más. ¿Qué sucede con las campañas, con las notas en televisión, en medios de comunicación? ¿Qué pasa con la gente, don Maynor? Sí, básicamente, recordemos que, digamos, se pueden implementar todo lo que son dispositivos, campañas publicitarias y todo lo demás, pero si no tenemos el apoyo de la gente en hacer conciencia de lo que está ocurriendo, es cuando se nos viene ese problema, ¿verdad? Lamentablemente, como le indico, la ciudadanía no ha hecho conciencia de la gravedad que está, de la mortalidad que tenemos en carretera, y que es un problema de salud pública, ¿verdad? Que la gente se nos está matando o están quedando inválidos o con alguna discapacidad por el mismo accidente. Entonces, es importante que puedan hacer conciencia. Ya vamos a terminar el 2018, esperaría de que no tengamos más muertos, pero si no es con la ayuda de las personas, lamentablemente no va a suceder. Nosotros, lamentablemente, como medio de comunicación, tenemos que informar de fallecimientos en carreteras y vemos que la mayoría son jóvenes los que están perdiendo la vida. Tenemos edad productiva, correcto. En la edad productiva es donde se está perdiendo la mayor cantidad de personas, lamentablemente jóvenes, que tal vez por una situación de la juventud, crear todos esos deseos de hacer muchas cosas, es lo que los lleva a ser un poco imprudentes a la hora de conducirse, y es cuando ocurren los accidentes. Ustedes, obviamente, con este panorama, Don Maynor, 64 fallecidos aumentan controles en carretera, pero la gente como que solo respeta cuando están ustedes y después vuelven a la normalidad, ¿o me parece? Sí, correcto. De hecho, que tenemos más controles de alcohol, más controles de velocidad, más presencia de oficiales en carretera, en las zonas costeras y demás, pero la ciudadanía o la mayoría de los conductores, en el momento que pasan por un dispositivo, ya empiezan nuevamente con sus malos hábitos o malos costumbres de conducir, siendo que no es necesaria la presencia del oficial para tener esos buenos hábitos. Más bien, el oficial es una parte preventiva que les quiere recordar que tienen que conducirse de la mejor manera, pero queda en cada conductor de que se dé durante todo el trayecto o recorrido que van a realizar. Para este cierre de año, hay mucha movilización en las calles, mucha gente va a zonas de recreo, ¿cuál es el operativo que tienen ustedes previsto? Básicamente, ahorita tenemos en todo lo que es la ruta 2 Interamericana Sur, diferentes dispositivos, controles de velocidad de alcohol, ruta 34, que es la costanera Sur, igual tenemos dispositivos, la 2.43, que es la Dominical, Cerro La Muerte, en el sector de Palma Norte, Paso Canoas, tenemos muchas regulaciones por el tema de salida y entrada de vehículos, así como el sector de Río Caro y Ciudad Negro. Gracias, Tomaynor Picado, director regional de la Policía de Tránsito, haciendo referencia a este tema, repetimos la cifra, 64 fallecidos en este 2018 en accidentes de tránsito aquí en la región sur, en 2017 fueron 39, o sea, 25 casos más, el llamado de atención también para los conductores para evitar más dolor en nuestras calles.